Bueno, así está la cosa en Paikonob Y sigue subiendo, sigue subiendo Aquí estamos con los compañeros de la PMT La situación en Paikonob está un poco crítico Vemos el río Ya creció Y sigue creciendo Está fuerte Acá seguimos con los compañeros Bueno, para las oficinas Consejo Lili si nos puede apoyar Ahí